El huevo es un alimento rico en vitaminas y proteínas que se utiliza en multitud de elaboraciones gastronómicas. Es fácil de cocinar y es un ingrediente bastante económico. Además es muy bueno para nuestro cuerpo nutritivamente. El día de hoy compartiré contigo sobre los alimentos que no llevan bien con los huevos. O sea, comidas que no debes comer junto con los huevos. Pero primero vamos a aprender un poco sobre las propiedades del huevo. El consumo de los huevos puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. Esto puede ser que se escuche un poco dudoso porque es un alimento que lleva bastante colesterol. Ya lo sabes, ¿no? A pesar de contar colesterol, los huevos contienen hipoproteínas de alta densidad. O sea, HDL o colesterol bueno. Según los expertos, las personas con niveles más altos de HDL generalmente tienen riesgos reducidos de enfermedad cardíaca. Los huevos se encuentran entre los alimentos más nutritivos del mundo. Son una fuente perfecta de proteínas. Un solo huevo contiene 14 nutrientes esenciales, incluidas las vitaminas A, B, D y hasta E. Además de ser una fuente de calcio, selenio y yodo, sobre todo la yema, es más esencial que contiene más nutrientes. Además de esto, el huevo, o sea, el consumo de huevo, es bueno para todas las edades. Los huevos son una gran fuente de nutrición a cualquier edad. Como he mencionado, es un alimento perfecto para consumir suficiente proteína, además de ser una fuente de nutrientes necesarios para mantener la energía durante todo el día. Sin embargo, la mayoría de personas creen que comer los huevos con la yema puede subir los niveles de colesterol malo y provocar problemas cardíacos. Con el tiempo, se ha demostrado que la yema tiene propiedades y efectos positivos para la salud. Bueno, ahorita les cuento sobre los alimentos que no deben comer junto con los huevos. Número 1. Los suplementos o medicamentos. Como sabes, el huevo es un buen fuente de proteína. Por esta razón, es muy recomendable para mantener el equilibrio nutritivo del cuerpo. Pero hay una cosa que debes cuidar para su consumo. Según los expertos, la proteína contenida en el huevo puede causar el daño si uno come con algunos medicamentos o suplementos, sobre todo si es algo relacionado con la inflamación. Además, el consumo de huevo puede causar la obstrucción del tránsito digestivo. Por lo tanto, no es recomendable si debes seguir tomando algún medicamento o tienes diaria o algún trastorno digestivo. Número 2. Espinaca. La espinaca es un alimento rico en hierro, por lo que muchos expertos recomiendan consumirla con más frecuencia. A mí también me encanta comer espinaca. Siempre yo trato de comer la comida con la espinaca o algún plato que lleva espinaca. Sin embargo, no es bueno comerlo con los huevos, ya que el hierro contenido en la espinaca obstruye la absorción de nutriciones de huevo. Y aparte de la espinaca, la soya y los cereales también son alimentos que debes alejar si quieres comer los huevos. Número 3. Café o té verde. A mí me encanta tomar café o té verde. Cada vez que yo necesito manejar auto, lo primero que hacer es preparar una taza de café para tomar mientras yo manejo. Además, estas dos bebidas tienen muchos beneficios que nos brindan. Sin embargo, no son buenos para comer con los huevos. Según los expertos, una vez la proteína en el huevo encuentra con la cafeína o el ácido tánico de té verde, se convierte en la proteína tánico, lo cual causa la obstrucción de tránsito digestivo. Y se dice que esto puede causar mal digestión o la diaria. La primera receta es de rollo de huevo. Los ingredientes son sencillos. Solo necesitamos unos huevos, sal y verduras. En mi caso, he preparado las cebollas, zanahorias y pimientos picados. El primer paso. Mezcla clara y hierva de los huevos. Después, agrega un poco de sal y las verduras ya preparadas. O sea, ya picadas. Luego, luego nada más tostarlo en la sartén y cocinar enrollando poco a poco de la siguiente manera. ¡Suscríbete! 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 La segunda receta es de huevo frito con agua O sea, voy a preparar el huevo frito pero sin aceite El primer paso, pon un huevo y echar un poco de agua en la sartén Después tapa la sartén, luego esperar unos cuarenta segundos La última receta es de pudín de huevo Lo primero que vamos a hacer es mezclar clara y hierba Y agregar un poco de sal y las verduras ya preparadas Pero si cocinas para tu hijo, puedes reemplazar la sal en azúcar O agregar ambos ingredientes Luego dejarlo en una olla hirviendo para cocinarlo al vapor Así vamos a esperar diez minutos Luego ya verás el pudín tan delicioso Bueno amigos, como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido Y por favor suscríbanse al canal y pusen el botón de me gusta Nos vemos pronto en el próximo video Hasta luego